Peso Pluma en un live con su primo Tito WP. Así es amigos, el día de hoy Peso Pluma y Tito WP estuvieron haciendo un live en Instagram, ya que el día de hoy se estuvo estrenando el primer álbum de Tito WP titulado Incómodo, donde pues obviamente participó Peso Pluma con el tema Dos Días, que está muy bueno, por si no la han escuchado, vayan a escuchar. Y pues por ahí Hassan estuvo cotorreando con su primo Tito WP y aquí les dejo un pedacito. Les digo que soy tu primo y me dicen adelante señor. Adelante caminante, es muy bueno. Por ahí Hassan le estuvo pidiendo a toda la gente que estaba en el en vivo que por favor fueran a apoyar a su primo Tito WP con su álbum y pues el día de hoy se estuvo estrenando el álbum y Hassan estuvo diciendo el 22 se estrena, pero como anda muy enamorado de su novia Hanna, no se acordaba que el día de hoy es 22 y pues el día de hoy se estrenó y por ahí Tito lo estuvo diciendo y se estuvieron riendo un ratito. Bueno, pues que apoyen el álbum toda la probada que anda aquí. El disco del Tito sale el 22 de este mes para que vayan y lo apoyen a... Ahora es 22 hermano. ¿Hoy sale? Hoy a las 5, amigo. ¡Miren qué casualidad! ¡Miren qué me convertí! ¡Qué bárbaro! ¡Eres bárbaro! Te miro más tarde. Así que qué opinan de que Peso Pluma no se haya acordado que hoy sale el disco de su primo. Por ahí también Peso Pluma estuvo comentando que la gente está diciendo que está muy flaco, pero ¿ustedes qué opinan? Dijo que es porque no va al gym, pero que ya pronto va a regresar. Valió madre la dieta, no ha habido gimnasio. No hay problema, mijo. A mí me están diciendo que estoy súper flaco a la... Pero pues la gente lo que no sabe es que uno no va al gym, tú sí. Pero ya vas a volver, ¿no? Ya me... Ya voy a volver, volveré. Déjeme saber en los comentarios qué opinan del like que hicieron estos dos primos y qué opinan de la nueva canción que sacaron juntos. Y recuerden darle like y suscribirse para que no se pierdan ninguna noticia de Peso Pluma.